Que os tal evidentes, continuamos en la ronda de clasificación de los guerreros del domo donde Darrell Golar se enfrenta a Jake Fury y acuda en la rueda de la fortuna del infierno por cada uno que logre llevar hasta la zona roja serán 25 puntos vemos el primer ataque por parte de Golar, pero Jake Fury lo rechaza Darrell Golar va hacia el suelo, Jake Fury no se deja y vemos nuevamente como Golar sube, ahí está, se tratan como gatos de basurero pero Golar vuelve a caer, quedan aproximadamente 30 segundos en el reloj tal vez pueda sacar por lo menos a uno, y ahí está el agarrón, ahí está, se trenzan los dos hacia el suelo bien, un guerrero menos, falta uno Darrell se repone y va por Kuda a la cima de la montaña y vean eso, una vuelta de campana por parte de Kuda ah, pero parece ser, parece ser que Jake Fury está herido a ver, esperemos a ver que nos dicen, mientras tanto continúa el ataque sí, sí, parece ser que Jake Fury está herido, vamos a las acciones directo a la pista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!